Lo siento, es que no nos permitieron traer su medicina al país. Sí, es un gran problema. Es una precaución. No podríamos arriesgar una contaminación. Debe mantenerse alejado de los circuitos anteriores. Muchas gracias. No hay de qué... No, aquí tiene. Cuanto lo siento. Ok, está bien. Esto le pasa a veces, se le pasará. Alexia, no hay nada que hacer. ¿Hay algo que usted puede hacer, doctora? Este es un equipo muy especializado. ¿Estás bien? Regístrenlos. No acaban de hacerlo. ¿Ya nos registraron? ¿En serio? ¿Qué es esto? Quiero un diagnóstico completo del sistema. Es una pérdida de tiempo. ¿Fuede? Escِّr naszej ты 조금 se siente. ¿No? Pa wrote yo, cuando fui quandle. H enteré Trust. Haz tú. No se siente adelante. ¿Por qué no puedes pasar? No es así ¿por qué? Noabuco 어차피 son de идón. H enteré uso. Obrador revelador. Oye, yo puedo sola. Oye, yo puedo sola. ¿Te acabo de conocer? Cuidado con esas manitas. Oye, la cara está aquí arriba. A ver si te gusta. ¿Tienes? 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 ¿Estoy tratando de cooperar? Quiero que ese proceso... ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué es que yo? ¿Qué es lo que pasó? Cinco ley. Joaquín, Gonzala, date vuelta. Mamá, lénguez, ¿sabes? Tienes, tédoua. No le dure. ¿Tú tienes algo? Sí. No confío en nadie. ¿Lipio? Nada. ¡Tú eres muy bien! Háganles una revisión final. ¿Otra vez para allá? ¿O qué? Yo no hablo en mi idioma. ¿Lo ves? ¿Qué te dije? No tenemos nada. Gracias, amigo. Gracias. Los salones, grandes y áridos, me dan ganas de bailar. Gracias por invitarnos. Eso es genial. Se toman muy en serio su seguridad, ¿no? ¿O qué? Yo ya tengo todas mis cosas. Siento que llegué con más cosas. No llegué con más cosas, ¿no? Creo que... ¿No lo crees? Ok. Ok. Ayaco. Eh, señor, creo que tiene mi cartera. Recuerda que se la di cuando entré. Quisiera llevármela. Paso la cartera. ¡Ay, no se ríe! ¡No, ya! Mi cinturón, lo siento. Ah, creo que ya es todo, ¿no? Gracias. Ese no es un billete, Vax. Sí, lo siento. ¡Correcto! 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 ¡Correcto!